Doctor, ¿cómo analiza la emergencia en Tocoa por este problema de la basura que nos está botando? Bueno, por la información que se nos ha dado por parte de la Coordinadora Municipal de Salud de Tocoa, en función de las inspecciones de los técnicos en salud ambiental y de lo que se ha estado sucediendo en la ciudad, pues se han tomado el día de hoy determinaciones bastante importantes, como es el RONI, la Corporación Municipal, invitar a la Directora Municipal para que haga una exposición de motivos en relación al tema muy puntual de si es habitable o no habitable este lugar que ha funcionado como basurero. Hemos recibido información muy importante de parte del señor alcalde Adán Funes, donde nos habla del perfil de proyectos al futuro para la urbanización y el manejo de basura inteligente, en virtud de que en este momento hay algunas inconformidades por parte de los pobladores en el perímetro donde están los lugares de deposición de basura, donde vemos una demanda de parte de los ciudadanos quejándose por la emisión de gases, de partículas en suspensión, como también de los que proveen el tren de aseo en la ciudad, buscando que exista la armonía para tener un municipio organizado, un municipio urbanizado al futuro y un área de salud, un municipio saludable, porque hay mucho que trabajar en el municipio de Tocoa. Bueno, pues las piezas se están armando, los regidores, el alcalde, las autoridades de salud, las autoridades que conforman la toma de decisiones, pues están reuniendo el día de hoy. Esperamos que a partir de las próximas horas hayan manifestaciones donde nos digan de que se va a trabajar, que se va a planificar a corto, mediano y plazo y se va a resolver uno de los problemas bastante tangibles que tiene el municipio de Tocoa como es el manejo de basura. ¿Estás recomendando a ustedes que se declaren en emergencia municipal por este problema de la basura? Porque les pensé que ustedes se deslindan en caso de que no haya tomado la decisión. Definitivamente, en base a los análisis que tenemos y la morbilidad que tenemos en el municipio, como también lo que confluye, aparte de los derechos humanos, la demanda social, lo que confluye también que es la demanda de terrenos por parte de los ciudadanos que buscan tener un lugar donde hacer viviendas, en parte de la imposibilidad de respuesta que tiene la alcaldía municipal para poder afrontar el depósito de al menos 50 toneladas de basura en este municipio que es el epicentro comercial del departamento de Colón, se considera viable, se considera inteligente, se considera prudente declarar una emergencia sanitaria. Doctor, ¿podría haber mano política acá? ¿Extraña la tardanza en una decisión tomando en cuenta que se juega la salud de los tocobellos? Pues nosotros nos hicieron el llamado como asesores técnicos en salud, nosotros tenemos informes reiterativos de los problemas que tenemos municipales como la eliminación de desechos sólidos, el problema de las aguas albañales, el problema de las aguas negras, el problema de la armovirosis, el problema de la basura, entonces se nos ha llamado, presentamos un informe técnico, la Secretaría de Salud no toma protagonismo político, nosotros no andamos atrás de un protagonismo político porque no somos políticos, somos servidores del Estado y vigilantes de la promoción y prevención en salud del municipio. ¿Considerando que esta situación nos daña a todos como municipio, doctor, a actuar rápidamente? Definitivamente a todos porque tenemos una masa poblacional en constante crecimiento vegetativo, crecimiento vegetativo alrededor de 115 mil habitantes, un solo municipio de 10 municipios del departamento de Colón y creemos que las consideraciones son válidas, la reunión es oportuna y la actividad que está por realizarse es de emergencia para buscar tener un municipio sano y un municipio armonioso con los programas que hay que ejecutar por parte de la Secretaría de Salud y que ha sido preocupación de nuestra ministra, la doctora Carla Paredes, de tener hospitales funcionando, con una red de servicios apropiada, con una población muy demandada.